Así serán los controles de seguridad por parte de la Policía Nacional para el concierto de Silvestre Dangón en el Parque de la Leyenda Vallenata. Esto es un evento que atrae gente hasta el interior, es un evento que requiere de un servicio especial, vamos a tener un apoyo importante generando la seguridad con círculos o anillos de seguridad, con un buen filtro para que la gente pueda disfrutar y que no se vaya a presentar ningún inconveniente, van a estar los organismos de socorro, vamos a tener todo el personal volcado hacia la seguridad de ese evento, pero además vamos a tener también la seguridad en el municipio de Ayupar Normal.